Informativo CBC Volvemos al informativo CBC y dedicaremos este segmento a hablar de la laguna de Sonso. Recordemos que recientemente este humedal fue afectado por un particular que construyó un dique y cambió el cauce de un canal que conectaba la laguna con el río Cauca. Director, ¿cómo van las obras para recuperar estos daños? Bueno, a la fecha ya hemos tenido una remoción del dique de casi 300 metros de longitud y hemos también restablecido en la primera parte el Caño Nuevo, que es el drenaje natural de la zona norte de la laguna de Sonso. En este sentido, tengo que anunciar con complacencia que estamos haciendo la recuperación de una área que representa el 1.6% de la totalidad de la laguna de Sonso. Hay que informar muy bien que la laguna tiene 2.045 hectáreas y que fueron impactadas 34 y el compromiso de la corporación es a recuperar todas las condiciones de carácter ambiental e hidráulica de este sector. Entonces, registramos con complacencia de que ya hemos avanzado con maquinaria y hemos removido, repito, una longitud del orden de 300 metros y seguiremos con este propósito para culminar la totalidad de las obras en un mes y medio máximo. Esas son buenas noticias que empiezan a reparar el daño. En la siguiente nota les mostramos la realidad de la laguna de Sonso y es que el ataque que sufrió, aunque grave, no impide que este humedal siga siendo un paraíso ambiental. No se trata solamente de resarcir ese daño ambiental que se hizo en la laguna de Sonso, se trata también de identificar todo el potencial ecológico y ambiental que tiene el principal humedal de los vallecaucanos, que es realmente un patrimonio al cual todos debemos proteger. El cubrimiento que los medios hicieron sobre el ataque a la laguna de Sonso ocurrido a finales del año 2015 hizo que algunas personas se confundieran y pensaran que la laguna se había secado. Nada más alejado de la realidad, la verdad es que el ataque afectó aproximadamente 30 hectáreas y la laguna en total tiene 2.045, de las cuales 475 hectáreas corresponden a Espejo Lagunar. En realidad, Sonso vive como lo registró recientemente del diario El País, con el reportaje llamado La Laguna de Sonso continúa siendo un paraíso para las aves, que incluyó una serie de fotos a propósito de la reciente Feria Internacional de Aves Colombia 2016, que escogió este sitio para algunas de sus jornadas de avistamiento con expertos y aficionados de todo el mundo. Los daños ocasionados por un particular y que la CBC ya está reparando con el apoyo del Ejército Nacional, la Policía, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Buga no impiden que la Laguna de Sonso siga siendo el refugio de 165 especies, de las cuales 55 son acuáticas. Pero no son solo aves, este humedal también es el hábitat de 24 especies de anfibios y reptiles, 50 mamíferos, 31 peces y 25 de flora. Sonso fue declarada como humedal desde 1979, y aquí la CBC desarrolla actividades de recuperación y valoración de este ecosistema estratégico, considerado el último relicto lagunar del bosque seco inundable del complejo de humedales interiores de la cuenca del Alto Río Cauca. La Laguna de Sonso sigue siendo un paraíso ambiental, que pueden disfrutar quienes quieran aprender de este ecosistema, al tiempo que avanzan las obras que en primera instancia buscan la restitución de las condiciones hidráulicas del denominado Caño Nuevo, para que cuando se presenten las lluvias, el mismo pueda evacuar con facilidad y no se presenten inundaciones. Pero además de la reconstrucción que se está haciendo con maquinaria pesada, se van a hacer más intervenciones. Cuéntenos, director, ¿cuál es la invitación para mañana? Bueno, tenemos programado para mañana en la tarde, con muchas organizaciones ambientalistas, la siembra de árboles en una parte importante del norte de la laguna, y también de peces. En este sentido, estamos invitando a la comunidad para que nos acompañen a este ejercicio que tiene como propósito recuperar, repito, las condiciones ambientales del sector. Allí vamos a tener también la oportunidad de compartir con organizaciones ambientalistas y con la ciudadanía que nos quiera acompañar, para compartir con ellos qué ha hecho la corporación en el pasado reciente y cómo vamos a implementar acciones de recuperación de la laguna y de monitoreo permanente que ya hemos decidido realizarlo continuamente en esta importante humedad del Valle del Cauca. Usted, director, lo ha explicado muy bien al principio de su intervención cuando decía que el área afectada corresponde a menos del 2% del total de la laguna. Por supuesto que es un área importante y el compromiso de la corporación es volver a, de alguna manera, dejar las condiciones originales que estaban allí en ese sector para que se vuelva a tener, digamos, la vida que este sector se merece. Pero muchas personas se preguntan en la casa, dice, bueno, ¿y por qué la CBC asume, digamos, los costos de reparar cuando hay un infractor? Sería bueno explicarles a ellos que finalmente, pues, ellos deberán pagar y asumir lo que significan reparar estas condiciones originales. Bueno, hubiéramos querido iniciar cuanto antes esta recuperación del área que fue intervenida, pero tuvimos que cumplir unos pasos, unos procedimientos de ley y logramos con el apoyo del Ejército Nacional, a través del Batallón de Ingenieros Agustín Codasi, con sede en Palmira, utilizar una maquinaria y es la que estamos utilizando. Estamos apoyando con todo el apoyo logístico que requiere una intervención de esta naturaleza y estamos aplicando unos recursos que ciertamente son menores de lo que podría ser una contratación masiva de maquinaria. El proceso de sanción y de investigación finalmente va a terminar en una multa, en una sanción y esperamos que esos recursos puedan compensar los dineros que se están invirtiendo en este momento por parte de la corporación. Director, pero más allá de buscar y encontrar, digamos, los culpables, la buena noticia hoy es que se recuperó el cauce de Caño Nuevo y con esto se evita que de pronto se hubiesen podido generar problemas enormes o situaciones ambientales bien difíciles de manejar si eso no se hubiese resuelto. Así es, Beatriz. El propósito inicial era recuperar las condiciones del comportamiento hidráulico de todo este sector del drenaje del norte de la Laguna de Sonso y es así como nuestro propósito inicial fue restablecer esa condición hidráulica del canal que en el año pasado la corporación hizo un mantenimiento, una limpieza e hizo una conformación de sus taludes para garantizar ese drenaje de la zona norte. Ya hemos solucionado en parte esa intervención que se hizo que alteraba esa condición hidráulica y esperamos que el comportamiento sea el adecuado ahora que lleguen las épocas de lluvia, que los caudales del río Cauca puedan desbordar en la Laguna de Sonso o la interconexión hidráulica subterránea y que los caudales puedan fluir sin ninguna obstrucción o sin ningún obstáculo. Otro punto importante, directora, resaltar es que si bien es cierto el fenómeno del niño de alguna manera incidió para que se redujera el espejo de agua de la laguna y de muchos otros humedales en el territorio vallecaucano, es bueno precisar que el espejo de agua de la Laguna de Sonso existe y que estas intervenciones no fueron sobre el espejo de agua. Sí, así es, la laguna o el humedal tiene tres componentes, el primero es el área de inundación o el área laminar, el espejo de agua, tiene unos 40 metros hacia afuera de este borde que es el área de protección y tiene una área de influencia que es mayor, que es definido por un polígono que está determinado. La intervención que se hizo no fue en el área de protección ni dentro del área del humedal como tal, fue en un área de influencia y es lo que estamos recuperando y es lo que vamos a recuperar y es el compromiso de la corporación para restituir las condiciones ambientales originales de este sector. Son muchos los proyectos que vienen para la Laguna de Sonso y para toda el área, digamos que la colinda y es algo, hablábamos detrás de cámara de la siembra de 10 mil árboles que van a servir como compensación de algunos otros proyectos o de algunas otras situaciones ambientales que se han presentado en el departamento. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, justamente hoy firmamos un convenio con EPSA para sembrar anualmente un millón de árboles en el Valle del Cauca. Esta es una noticia que adelanto esta noche, pero también tenemos dentro del Plan de Acción Cuatrienal el firme propósito de hacer reforestación masiva en el Valle del Cauca. Es uno de los objetivos míos como director general para que en los próximos cuatro años tengamos, repito, una siembra masiva de especies forestales para proteger nacimientos de agua, para proteger márgenes de ríos, de quebradas, etc. Y en ese sentido estamos ya elaborando un plan para que tengamos un proyecto con recursos del gobierno nacional, de la misma corporación y de cooperación internacional para que podamos hacer este proyecto que es para beneficio de todos. En este sentido, pues invitamos a todas las personas que son propietarios de predios en nuestras montañas para que nos compartan sus deseos de hacer programas de reforestación para que la corporación los apoye debidamente. Muchas gracias, señor director. Y nos vemos mañana en la jornada ambiental. Sonso vive en La Isabela a las 3 de la tarde. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía. Y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en sintonía del canal del Sol y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima.